El Ministerio de Educación y el Comité Olímpico Dominicano acordaron promover programas para el fomento y desarrollo del deporte en los cerca de 7 mil centros educativos que tiene el país. Además, el acuerdo está contemplando la planificación y organización de los Juegos Escolares Deportivos Nacionales, que se van a disputar del 5 al 10 de diciembre en el Gran Santo Domingo. El acuerdo fue firmado por el Ministro de Educación, Andrés Navarro, y el Presidente del Comité Olímpico, Luisín Mejía. Las instituciones de ambos se comprometieron a promover valores del olimpismo en las escuelas públicas, sobre todo la formación docente, el liderazgo deportivo, el juego limpio y la no discriminación.